La obra de la Escuela Universitaria de Música En el cual un sueño bastante extraño Se desarrolló como una especie de obra escénico-musical En distintos espacios Y yo era como espectador junto con otras personas Que estaban en el sueño, digamos Pero de alguna manera es como una obra Que creó mi inconsciente A partir de ese sueño Al día siguiente dibujo en una hoja de papel A tres personas enfrentadas a un público En fila y con instrumentos de percusión a sus costados Y entonces ya por ahí tenía una idea De que iba a trabajar una obra con un alto contenido visual La obra se compone para el siguiente instrumental Que son tres percusionistas Que son los únicos que están sobre el escenario Después detrás de escena hay un piano preparado Tocado por dos ejecutantes Una guitarra preparada, amplificada Y en la tertulia o por encima En algún lugar por encima del público Una flauta amplificada también La idea de la obra es Bosquejar, digamos Como tres personajes abstractos Que cada uno va progresivamente A lo largo de la obra Develando sus características De acuerdo a los comportamientos gestuales Y musicales Caminos itinerarios El título Tiene como un doble significado Por un lado Tiene que ver con Con un periodo En mi vida En el cual En el cual me replantié Montones de cosas Personales, digamos Y de alguna manera Esos tres personajes Vienen a representar Una misma persona Y son distintos Caminos Y encuentros Que tiene consigo mismo Y también El hombre Es un poco Como Un juego para mí mismo Ya que Para el examen final De la carrera Tenía que hacer Un trabajo de investigación Hice un trabajo de investigación Sobre la música De Silvestre Revueltas Y Silvestre Revueltas Tiene piezas Hay dos piezas Que se titulan Una caminos Y otra itinerarios Y yo hice un análisis Sobre esas piezas Y como que también No sé Me cerraba Por todo el contexto De la materia Y del ciclo Que cerré Acá en la Escuela de Música Tiene piezas Tejones Y yo hice un análisis Y yo hice un análisis De la materia